En este hotel nos estamos hospedando en Moscú. De aquí salimos tempranito. Maxi Mosipo es ruso. Aprendió a hablar español hace seis años. Durante los próximos días será nuestro intérprete y guía. Primero nos llevó a la emblemática Plaza Roja. La Plaza Roja está ubicada en el barrio Kitaygorod y ha sido testigo de los eventos históricos más importantes de Rusia. Desde los años 90 es patrimonio de la humanidad. Sin duda es uno de los lugares más famosos del mundo. La Plaza Roja es uno de los lugares más emblemáticos de Moscú, como sabemos. Bueno, el nombre de la plaza, pues hay muchas interpretaciones, pero una de las primeras es que el rojo, pues es el color de la sangre. En su entorno, este mausoleo es donde descansa el cuerpo embalsamado de Vladimir Ilyich Ulyanov, el líder de la revolución bolchevique más conocido como Lenin, y la Catedral de San Basilio, una iglesia ortodoxa que constituye el símbolo más conocido de la ciudad. Es uno de los lugares imperdibles y visita Moscú, el Teatro Balzoy, una joya arquitectónica, y a solo pasos el Teatro Mali, el símbolo de la pureza de la lengua rusa. Frente al Teatro Mali está el Hotel Metropol, una joya arquitectónica. No muy lejos está el edificio de las antiguas oficinas de la KGB, la temida policía secreta de la Unión Soviética que estuvo en función desde el 13 de marzo de 1954 hasta el 6 de noviembre de 1991. Pero si quiere tener la mejor vista del centro antiguo de la ciudad, debe subir a la azotea de la juguetería más grande de Rusia. Desde aquí se puede divisar el Ministerio de Relaciones Internacionales y en la misma zona la imponente Catedral de Cristo Salvador. Tenemos cinco cúpulas, la primera y la más grande simboliza el Dios, el Cristo Salvador, y cuatro otras cúpulas que son pequeñitas representan a los evangelistas. El templo original fue destruido con explosivos el 5 de diciembre de 1931 para dar lugar a la construcción del Palacio de los Soviéticos, este otro de los lugares más visitados por los miles de fanáticos que han llegado a Rusia para el Mundial. ¡Qué bien! Moscú se va convirtiendo en una de mis ciudades favoritas y los fanáticos ya están llegando de todas partes del mundo para ser testigos de este importante evento deportivo.